Hola, saludos, muy buenas tardes. Damas, caballeros y niños, bienvenidos todos a su programa Tu Opina CDN, el interactivo del canal 37. Estamos muy contentos de que una vez más estén con nosotros. Hay varios temas. Señores, yo venía en la calle, venía caminando hacia el programa, venía subiendo las escaleras y ahí me decía la gente, aquí hace falta un Trujillo, no, que sí, que hace falta, pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Mira como dicen los familiares de ese coronel asesinado ante noche, los hermanos, que aquí a los delincuentes hay que agarrarlo y matarlo e enterrarlo en una fosa común. Es muy fuerte, es muy fuerte. Nosotros de los medios, obviamente, no podemos propiciar este clima de violencia porque violencia engendra violencia, pero hay que entender la indignación de la gente, señores. Ese era el mismo sentir anoche, me decía Rentería Montero, allá en el kilómetro ocho y medio de Las Sánchez, ¿verdad? Donde atracaron un colmado y mataron a un señor de 70 años, señores. Por eso es que el nieto de Trujillo tiene tanto auge y tantas cosas, porque, pero yo quiero una mano dura, pero sin dictadura. Yo quiero una mano dura contra la corrupción. Una mano dura contra esos políticos cocotelargos, de carro cocotelargos. Esos encorbatados de pacotilla, que lo que han venido es a intranquilizar al pueblo dominicano. Bueno, pero vamos hoy, precisamente con los políticos. Tenemos a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, pero también miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Están, oiga, ¿quién están pidiendo una tregua a los... Una tregua. Los del comité político. ¿Verdad? Y doña Margarita. Ni que una tregua a los conflictos internos, ¿verdad? Que están viviendo a lo interno, dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Abogan para que reine la paz y el sosiego durante las fiestas de Navidad. Parece que después de Navidad, que se lo lleve quien lo trajo. Yo propiciaría un clima de sosiego durante todo el año, pero no. Doña Margarita y los miembros del PLD quiere que sea durante las Navidades. ¿Será posible? Por lo menos durante ese ínterim. Vamos a ver la historia con Patricia Dupré y luego socializamos el tema. Las elevadas temperaturas en los ánimos del Partido Oficialista encuentran un punto de comedimiento entre funcionarios y legisladores del más alto nivel. La vicepresidenta Margarita Cedeño abogó para que la dirigencia morada ponga una pausa a los enfrentamientos de dimes y diretes. Estamos en Navidad, justamente, bueno, pues compartiendo con ese espíritu de solidaridad, de amor y de paz que nos caracteriza siempre como dirigentes y que nos tiene que caracterizar sobre todo como dirigentes y poner el ejemplo para todo el país. Igual planteamiento hizo el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de que es momento de una tregua en los conflictos internos de esa organización. Aquí estamos dando gracias en este evento. Aquí estamos celebrando un millón de asistencia para el pueblo dominicano. Debemos dar gracias primero a Dios, gracias al presidente Danilo Medina, gracias a todos estos hombres y mujeres de las patrullas y de asistencia vial. La legisladora peledeísta y también miembro del Comité Político Miriam Cabral se sumó al llamado de paz. Ya en este momento le hago un llamado a mis compañeros y compañeras del partido a que le permitamos al país que disfrute sus fiestas navideñas, que viene el 2018 en pocas semanas y entonces cada quien podrá jugar el papel que le corresponda y en el que entiende que debe desarrollarse. El tema de la imposición de primarias abiertas y los planteamientos de posibles aprestos reeleccionistas se han convertido en la manzana de la discordia entre simpatizantes de los principales líderes del partido de gobierno. Patricia Dupré, NCDN. ¿Cómo? Vámonos con la trivia, señor director. ¿Cree usted que los políticos dejarán a un lado sus intereses, sus intereses partidarios, su refriega, sus luchas, sus pleitos, sus tirijalas y nos darán una tregua en Navidad a nosotros? Porque a nosotros, somos nosotros los que necesitamos la tregua de ustedes, partidos políticos. ¿El PLD nos dará una tregua? ¿Quique Antún e Ito nos darán una tregua? ¿Hipólito Mejía y Luis Abinader nos darán una tregua? ¿Danilo, Leonel, le darán a ustedes una tregua, aunque sea en diciembre, al pueblo dominicano? ¿Es posible? Vamos a ver, en Twitter pueden opinar con la etiqueta Tu Opina, CDN. También tenemos nuestras líneas telefónicas que están en pantalla. Desde Estados Unidos pueden también participar, no importa, desde el lugar que sea. El teléfono para el WhatsApp es 809-962-9260. Ese es el de WhatsApp que tenemos habilitado. Mientras tanto, 809-962-9260. En los que recibimos las llamadas, el procurador Jan Alain Rodríguez aseguró que antes de que finalice el año habrá resultados sobre las investigaciones de la desaparición de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, o sea, Quirinito. Dauris Reyes recogió las impresiones al respecto. Gracias, buenas tardes. El procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, dijo además que el país espera por el pago de las multas impuestas a esta empresa brasileña por haber realizado los sobornos. Como ustedes bien saben, hubo un acuerdo con la sociedad, un acuerdo de delación tal cual hizo Brasil, Estados Unidos, Suiza y también Panamá ha seguido nuestros pasos donde ellos fueron multados por el doblo de los alegados sobornos. Y hay todo un acuerdo de pago que lo contempla, es un acuerdo público transparente. En otro orden, el procurador, al referirse al caso Quirinito, aseguró que antes de que finalice este año habrán novedades. Lo que va a haber son vías de consecuencias. Ustedes saben que los organismos de inteligencia están tratando de localizar a esa persona y por más que pueda correr, esconderse cualquier criminal, señores, a todos les llega su hora de la justicia. Habrá justicia en su debido momento, pueden estar seguros. Estas declaraciones fueron ofrecidas mientras la Procuraduría General de la República inauguraba la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en Cotuí, donde además asistieron las autoridades de esta localidad. Por el momento son los detalles desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ese otro tema, el del procurador y la gente de Odebrecht, porque él dice que todavía hay como 100 más implicados que pudieran ser llamados a declarar y esas cosas, o que pudieran ser, 100 personas más que pudieran ser procesados. Y nos preguntamos si los 14 que implicaron, ¿dónde están? ¿Dónde están los 14 que implicaron en Odebrecht? Están en Najio. No, pero contéstenme. Contéstenme. Entonces, no hemos salido bien de un caso y ya estamos pretendiendo involucrar a 100 más, a menos que lo que se quiera es inhabilitar políticamente a 100 políticos más. No, sea del partido de fulano, sea de la tendencia de Perencejo, porque este tema de las primarias tiene muchas intríngules. Y eso pudiera ser parte de la tregua que se interrumpe, o sea, se propicia una tregua ahora, si se oye el llamado de la vicepresidenta y de otros miembros del comité político, para entonces, en enero, reanudar este circo, esta novela. Vamos a ver lo que dicen nuestros amables televidentes. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Adelante! Sí, buenas, Sánchez Ramírez. Sí, sí, le escuchamos. Bueno, sinceramente, los PLDS no van a dar tregua. Claro que no. No. Lamentablemente están ellos peleándose entre ellos mismos, imagínense. ¿Tienen a uno ya preocupado? O sea, usted cree que... No creo. Va a seguir... Van a seguir robando. Y ahora en Navidad, ¿usted se imagina cuánto cuesta una cenita ahora mismo? Ay, sí. No es fácil. Entonces, imagínense. Yo que quiero que se vayan. Ya está bueno. Son demasiados años ya robando. Ya, den chance a otra persona que pueda, en verdad, trabajar por este país. Sí, sí, sí. En verdad, eso es lo que deseo. Ojalá que ellos hagan su problema y echar hacia adelante. Bueno. Esto de las treguas... Muchas gracias. Hola, buena. Otra llamadita. Saludos. Buenas tardes, Vitorino. ¿Y dónde tú estabas, querido amigo? Mi querido hermano estaba fuera del país, pero allá recordaba y le enseñaba a muchos amigos de los videos de tu programa y le decía... ¿Qué tan caballero eres, Vitorino? ¿Qué buenos ejemplos tú das a la sociedad? Me encanta ver cuando saluda a la joven que termina la noticia, tu respeto. Sí. Pero además, tu preocupación por todos estos males te hacen crecer frente a los sectores humildes de este país. Sí, sí, sí. Yo quiero decirte, Vitorino, que con relación a ese problema de la tregua, los políticos no son sinceros ninguno. Y no va a ser ninguna tregua. La tregua ahora viene... ¿Tú sabes dónde viene la diferencia ahora? En la Navidad, ve quién aporta más a los sectores, a los incautos... Ay, sí. ...que viven de la fundita y de las dádivas. Pero ese conflicto del PLD, Leonel está consciente y está en la calle buscando el voto porque él sabe que si él no agrupa gente en su sector, no puede negociar con Danilo. Pero la relación está planteada y eso viene y cuando eso se plantea... Oíste, José Ramón. ...para negociar. En cuanto a Hipólito y a Luis Abinadera, es evidente que Luis Abinadera ha crecido mucho. Hipólito es un hombre que trabaja mucho. Tienen que entenderse porque al PRM no le conviene dividirse. Dividido, se hundieron. El PLD tiene la experiencia del PRD cuando Salvador José Blanco no apoyó a Jacob Magluta. Mira... Y entonces Balaguer lo destruyó. Hermano... Si Leonel comete el error de no apoyar a Danilo en su extensión de la relación, tiene poco respaldo. Por lo tanto, tú verás una negociación no muy tardía entre esos grupos. Espero que el pueblo dominicano pueda reconciliarse en estos tiempos de Navidad y la violencia cese porque los partidos también generan violencia. Las adolescentes también generan violencia. Y la desigualdad entre unos y otros también genera violencia. Eso es verdad. Tenemos que hacer un gran frente de dominicano y dominicana capaces de buscarle solución a estos grandes problemas. Sí, señor. Gracias, hermano, y felicidades por lo que resta este año para ti. Muchísima, quería decirte que Esquea, Esquea Guerrero, en estos días, tú que hablabas de que estos dos líderes se... ¡Buenas! Hola, tenemos otra llamadita. Hablo de Esquea Guerrero ahora. ¡Buenas! Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Primitiva de la Romana. Primitiva. Oye lo que hizo un dirigente de tu partido. Dice, si el PRM, Emanuel Esquea Guerrero, si el PRM tiene dos cabezas y una actúa por su cuenta contra las decisiones partidarias, sin que la dirección sea capaz de imponer disciplinas, lo mejor es que se dividan ahora que hay tiempo. Oye, entonces, eso es parte de la tregua que necesitamos, una tregua donde se firme la pipa de la paz entre todos. Porque no solamente el diablo está prendido ahí en el PLD con el tema de las primarias, sino también por un propio dirigente, altísimo dirigente, que fue presidente de ese partido cuando era... cuando el PRM era el buey que más alaba. Mira, y tiene la impronta de ser uno de los... se iba a lamber a Guido Gómez Mazara. Esquea Guerrero en sus tiempos se iba a lamber a Guido Gómez. Porque Guido Gómez era... ¿Sabe que Guido Gómez era muy popular antes? Antes de ser funcionario, ese era un líder que tenía una estrella, uy, fulgurante. Él y José... José Tomás Pérez, que a la sazón... Ay, Dios mío. Espérate, Gaby, dame la llamada de la... de Primitiva. Primitiva, termina la idea. Ay, se fue. Pues antes dime la pausa. A la sazón, José Tomás Pérez era secretario general del PLD y el único senador de... qué sé yo, qué bueno. Y un día Guido Gómez Mazara invita... o José Tomás invita a Guido a un cumpleaños y Guido fue. Ay, eso despertó unos celos en el PRD auténtico. Y hasta a una cosa de disciplina llamaron a Guido. Y Polito lo apoyó y por eso se salvó, que no se lo lambieron. Ese era el PRD de aquella tiempo. No era la carátula que tenemos ahora. Cuando regresemos, seguimos recibiendo sus llamadas, opiniones, comentarios y pareceres. No me le cambie.